¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video que, bueno, el día de hoy es cuidado de la piel, es muy cortito, pero bueno, les voy a tratar de dar mi más sincera opinión de qué es lo que yo pienso acerca de estos productos. Yo ya tengo un buen tiempecito usándolos, tengo aproximadamente, ¿qué serán? Unos cuantos meses usándolos, no me acuerdo exactamente cuántos, pero fácil, cuatro sí. Entonces ya ahorita les puedo más o menos decir qué es lo que yo pienso acerca de ellos y son los productos de Derma E. Yo he visto que tienen muchísimos tipos de productos ellos, como que yo veo, por ejemplo, yo sigo a Josie Díaz, que muchos de ustedes ya la conocen, esta chica que también hace videos muy, muy, muy padres. Y ella tiene mucho de eso de Derma E. Yo he mirado que ella tiene bastantes cosas de Derma E. Yo tengo solamente algunas y les voy a... Bueno, prácticamente son tres, pero les voy a estar diciendo qué es lo que pienso yo de ellos. Les voy a contar más o menos cómo es mi cara, cómo es mi piel, para que ustedes más o menos vean si se pueden identificar o no. Yo siento que mi piel se puede decir que es mixta, pero en tiempo de calores yo siento que la zona T, que viene siendo esta, es un poquito más grasosa. Y esta parte viene siendo normal. Pero en tiempo de fríos, mi zona T se puede decir que es normal. Y esta zona es un poquito más seca, porque a veces se me suelen hacer parches de resequedad. Entonces, les podría decir que soy como combinación, pero depende el clima. Yo sé que hay mujeres que también tienen este tipo de piel y hombres también. Así que les voy a estar diciendo qué es lo que pienso yo de estos productos. Ahora lo primero que voy a estar empezando va a ser con esta crema, que esta dice que es una crema hidratante de día. Esta crema, chicas, yo les podría decir, miren, ahorita les voy a estar mostrando qué tanto es lo que yo llevo terminado. Ahí ustedes pueden ver, yo pienso que ya llevo como la mitad. Es una crema un poquito gruesa, podríamos decir que es gruesa. Se las muestro. Miren, es una cremita así gruesa. A la hora de aplicarla, ustedes pueden verla cómo es la textura. Hagan de cuenta que se siente como pesada. Yo les diría eso. Miren, como pueden ver, sí tarda un poquito para disolverse y con bien poquita abarcas mucho. Entonces, por eso no me he acabado, a pesar de que ya tengo bastante con ella, no me la he terminado porque como pueden ver, miren, con bien poquita abarcas un montón. Y lo que pasa con ella, que yo la siento que es como muy seca. No sé, siento que a pesar de que aquí dice que es hidratante, yo la siento seca. Hagan de cuenta que mi piel en tiempo de calor me la pongo. Esta crema tú la puedes sentir, la sientes, la sientes, o sea, la sientes como que se siente como si te pusieras un cebo. No sé si me explico como un cebo, como una mantequita. Se siente, pero se siente seca. Es curioso porque la sientes, pero la sientes seca. Como cuando le pones una mascarilla y empiezas así como a sentirla, así se siente. Como que, si se fijan, como que, no sé, no sé como, es que no sé cómo explicarlo. Pero se siente, no es lo mismo como cuando te pones una crema humectante que tiene oleosidad y la mueves para ahí y para acá. Esta no, esta no, no puedes mover mucho la piel para ahí y para acá porque se siente rasposita y seca. Entonces, no sé cómo explicar, pero espero y me entiendan. Entonces, esta cuando yo me la pongo, pues yo la siento un poquito pesada en mi piel y más como ahorita, yo he pensado muy seriamente en suspenderla en estos días porque está haciendo frío, está empezando el frío y mi cara se está empezando a resecar y esta crema me está sacando algunos parches de resequedad en estas partes y en estas partes de aquí. Entonces, no sé si dejarla para cuando haga otra vez calor y volver a usar esa otra media que me queda y mientras usar alguna otra. Pero sí, si tú eres de piel grasa, 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 porque esta crema yo la compré, chicas, porque la vi que Idelice la anunciaba bastante. Idelice es una youtuber grande aquí en YouTube. Entonces, ella tiene su piel muy, muy, muy grasosa, muy grasosa. Entonces, yo siento que para mejor para ella está bien porque está muy grasosa, pero como yo que la tengo mixta y a veces seca, no la recomiendo mucho. Así que si tú eres de piel seca, pues yo no te la recomendaría mucho, pero si eres de piel grasa, creo que te caería un poquito mejor porque, pues ahí dice que es una crema humectante porque sí humecta, pero se siente seca. O sea, no tiene nada de grasa, no tiene aceite, no tiene nada. Entonces, sí, a mí me reseca un poquito de más. No siento que sea mala crema, pero siento que para mí no es como que lo que yo estoy buscando, pero si tú eres piel grasa, adelante creo que te caería muy, muy, muy bien. La otra cremita que tengo es esta crema que ya la llevo como a la mitad también. Aquí alcanzo a ver con la luz que ya llega hasta aquí. Entonces, esta crema también la tengo y esta es para debajo de las ojeras. Esta es debajo de las ojeras y sí la uso bastante y sí me gusta. Siento que se me han disminuido un poquito lo que vienen siendo las líneas de expresión porque sí las estaba teniendo así como un poquito, un poquito mucho, pero sí igual reseca un poquito, reseca un poco. También igual no es muy, no es muy oleosa y eso es un poquito seca porque sí me veo un poquito seca según yo el polvo que traigo. Pero sí es una buena, una buena crema para contorno de ojos. También se me hace muy, muy bonita, muy buena. Entonces, aclarándoles, todas estas vienen siendo aquí en la parte de atrás dice, se los voy a estar mostrando. Aquí dice que son 100% veganas, libre de crueldad de animal y pues también dice como que si te metes al agua y todo eso con ella, como suponer al mar y todo eso, no les afecta como a las plantas y todo eso. Me imagino que porque son veganas. La caducidad, siento que sí se caducen un poquito. Bueno, esta se va a caducir en noviembre de este año. No duran mucho, a lo mejor duran un año o un poquito más. Yo tengo estas ya un tiempecito con ellas porque las compré y luego ahí las dejé porque todavía tenía cositas que usar. Entonces las compré pero ahí las tenía guardadas y pues ahorita las voy a usar y me tengo que apurar a usarlas. Creo que no van a aguantar de aquí al otro año. Las voy a tener que usar así, aunque me resequen. Pues ni modo, espero y no me resequen mucho. Si no, pues se las puedo regalar a alguien que tenga la piel un poquito más grasa. Pero bueno, el último producto es este también de Derma E, que este es un protector solar. De este ya les había hablado anteriormente. Este tiene factor del 30 y también aquí dice que te puedes meter al agua y no pasa nada. O sea, es como, aquí dice como safe para los animalitos. O sea, no les hace ningún daño. Dice que tiene vitamina E y es de té verde. Entonces este a mí me gustó bastante. Me gustó mucho, mucho, mucho. Yo lo llevo también ya como a la mitad. O sea, yo ahorita voy con todos esos como a la mitad. Pero sí me gustó bastante. Este yo lo recomiendo mucho porque no me sacó para nada espinillas. A mí, a mí sí me sacan bastantes espinillas los protectores solar de la cara. Pero sí está muy blanco. A mí, a mí, en mi cara de mi cara sí se me hizo muy, muy blanco. Miren, les voy a mostrar un poquito aquí en el brazo. Cuando yo me lo puse, sí, sí mi esposo me dijo, ay, te ves bien blanca. Porque sí se mira. No se mira tanto aquí, pero sí se ve bien blanco, bien, bien blanco. Entonces sí, pues espero. No lo he calado con base abajo. Ya nada más me lo he puesto así como cuando vamos, cuando he ido allá afuera a la alberca o cuando hemos salido fuera. Sí me lo he puesto y dice mi esposo que me veo bien blanca. Pero no más de la cara. Parezco un fantasma. Pero bueno, sí me gusta muchísimo el producto. Así que yo les... Mi conclusión, que yo sé que ya me hice un rollo. Espero me hayan entendido. Mi conclusión es que sí me encantaron esos productos. Son muy buenos, de muy buena calidad. Yo a lo mejor no volvería a comprar las cremas porque... Bueno, a lo mejor lo del contorno de ojos sí, pero a lo mejor la crema de la cara no tanto. O a menos de que la compre para tiempo de... Para tiempo de calor. Entonces, porque sí, pues sí. Mi cara me reseca bastante. Pero bueno, espero que a ustedes les haya gustado. Espero que me hayan entendido. Si una de ustedes ha probado estas cremitas y cositas así, déjenmelo por favor en la cajita de comentarios. Así para que otras chicas vayan y lean los comentarios y pues ya más o menos se den una idea de más o menos... Póngale ahí qué tipo de piel son y cómo les ha servido y si son muy costosas en el país donde viven y cositas así. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por verme y yo los veo en un siguiente video. Bye!